Neymar fue duramente criticado días antes de terminar el 2020 por la supuesta realización de una megafiesta para recibir el Año Nuevo en una de sus residencias de Brasil junto a cientos de sus amigos. Recientemente, el delantero del PSG y la selección de Brasil se pronunció sobre las polémicas fiestas que organiza sus 29 años. El brasileño reflexionó en una nota con Daily Mail que todos tenemos que tener tiempo para divertirnos y pensar en otros temas como cualquier otra persona, considerándolo como natural y que así es como funciona el mundo. Acto seguido, Neymar agregó que sabe cómo equilibrar correctamente su tiempo de trabajo con el tiempo que tiene para estar con su familia, amigos o simplemente divertirse, afirmando que no es diferente a nadie cuando se trata de la relación entre trabajar y divertirse. La prensa brasileña señaló que Neymar celebraría su cumpleaños con una multitudinaria fiesta en medio de la pandemia. Sin embargo, el mismo atacante del PSG utilizó sus redes sociales para negar dicha información. Finalmente, el atacante de la selección de Brasil justificó la realización de fiestas por parte de los futbolistas, pues considera que necesitan una distracción sana para ser los mejores del mundo. Volviendo a lo deportivo, Neymar aclaró al medio inglés que sabe lo que es ganar una Champions League y está seguro de que llegará una vez más a la final con el PSG. En la misma línea, Neymar indicó que además de llegar a los partidos definitorios, también quiere ganarlos. Y esa ambición la extendió con la canarinha y apuntó al Mundial de Qatar 2022. ¡Gracias!